El cuarto pilar de los pilares del Islam es el ayuno de Ramadán. El ayuno es de dos tipos, el ayuno obligatorio y el ayuno recomendable. Entre el obligatorio tenemos el ayuno de Ramadán. Todo musulmán está obligado a ayunar Ramadán. Que esté en sus plenas facultades mentales. Que haya llegado a la pubertad. Que esté capacitado para ayunar y si está incapacitado no está obligado a ello. Y que no sea viajero sino que esté en su tierra. Y en lo que respecta a las mujeres que no tenga su periodo ni tampoco el puerperio después de dar a luz. Desde que amanece hasta que anochece está prohibida totalmente todo tipo de comida y bebida. Y el ayunante debe tener la intención con esta... ¿Qué es lo que está pasando con esta...